¡Muy bien, muy bien! ¡Fantástico! Ha sido un viaje alucinante, bueno, ya te podías imaginar. Pero vengo con las pilas bien cargadas, ¿eh? Cojo un avión para allí, nos encerramos en el estudio y nos ponemos con el disco a tope. Es como me gustaría que fuera un poco más emocional, espiritual. ¿Cómo que ya estáis grabando? ¿Sin mí? Mira, chaval, a mí no puedes hablarme así, ¿eh? ¿Te enteras? Para empezar, tenemos un contrato. ¿Cómo que ya no contáis con mis servicios? ¿Quién te crees que eres, pipiolo? ¡Soy mogamos! ¡Soy vuestro puto manager! ¡Yo os puse en el mapa! ¡No sois más que una boy band carpetera y mojabragas! ¿Hola? ¡No sois más que una boy bandera! ¡No sois más que una boy bandera! ¡No sois más que una boy bandera! No es la casa de los señores Ruiz, soy Mogambo, soy Sebastián, Sebastián, soy su hijo. No, señores Ruiz no viven aquí. Marcha, marcha. ¿Marchar? ¿Cómo que marchar? ¿Marchar a dónde? ¡Sémpata! ¡Solo pago alquiler! Oiga, ¿dónde están mis padres? ¡Vaya ese! Como me dice ahora mismo dónde están mis padres, os llamo a la policía, ¿eh? ¿La policía? ¡Vaya ese! Ahora a mí, tus padres se marchan a Santa Pola. ¿Santa Pola? ¡Santa Pola! ¡Qué joderse! ¡Adiós, Bárbara! ¡Adiós, Bárbara! ¡Mogambo! ¡El hijo pródigo del barrio! ¿Barbie? ¡Madre mía! Pero bueno, ¿dónde quedó aquella niña larguirucha y con trenzas? ¡Guau, mírate, Bárbara! Bueno, ¿y qué? ¿Qué te trae de vuelta? ¿Una visita a los Aitachos? Algo así. ¿Sabes que mis viejos se han mudado? A Santa Pola. ¿Santa Pola? Ajá. Vaya. No, no lo sabía. No, ni yo. Me acabo de enterar. El barrio ha cambiado mucho desde que te fuiste, Mogambo. Ya. Top. Invita a la casa. ¡Qué gracias, Encanto! Ahí, trabajándote el karma, diseñador. Tú no lo sabes correctamente. Bueno, ¿y qué haces? Andabas metido en algo de... ¿Sabías que el tipo que los diseñó se voló la cabeza por ello? Mira, en lugar de agitarlos y abrir un extremo, el método correcto y más sofisticado es partirlos por la mitad. Hola. De todas formas, hay una duda que me asalta. ¿Qué cojones haces tomándote un descafeinado a medianoche, tío? ¿Eh? Oye, Mogambo, ¿qué es para ti la india? Para mí la india es el blanco de los dientes de los indios. ¡Bárbara! No, pero va en serio. No es un contraste. Es real. No es porque son así teñiditos, oscuritos. No, no, no. Es un blanco real. ¿Qué pasa con esas cervezas? Perdona. ¿Que me parta un rayo el puto Mogambo in the town? El puto Mogambo in the town. Por la gloria de Zapa, Mogambo en el barrio. Joder, tío. Soy un gran admirador tuyo, ¿eh? Bueno, de lo que hiciste en los 90, no de esos niños moñas que llevas ahora, ¿eh? Hombre. Sin ofender, ¿eh? Joder, Mogambo en la ciudad. ¿Te lo puedes creer, Bárbara? ¿Eh? ¡Óscar! Es el puto Mogambo in the town. Ni caso, ya sabes. Baterías. Bruno es músico. Toca la guitarra en un grupo, ¿sabes? El bajo, Bárbara. El bajo, ¿eh? Bueno. El bajo. La guitarra. ¿Qué más da? A mí todos me suenan igual. ¿Qué te iba a decir? ¿Te importa que me sienta aquí un rato contigo? Siéntate, hombre. Siéntate. ¿Es casualidad? Estamos aquí hablando mi amigo y yo acerca de qué coño le pasa, ¿eh? A este país con la música. Puntos cuarenta, ¿verdad, Mogambo? Mira, nunca hemos sido un país musical. Y más vale que lo vayamos admitiendo, de verdad. Pues sí. Solo importa la fiesta. ¿Eh? Lo popular. El pan y el circo, joder. Mira, no somos Inglaterra. No somos los Estados Unidos. Pero es que ni siquiera somos como los putos franchutes. Dedicarte a esto aquí no es más que un mero complemento. Si es que solo somos la música de fondo de la dependienta del Zara o del currera del taller. Y ya está. Pues, eh... Además, los chavales de hoy en día están a gilipollas. ¿Sí? ¿Sí? Porque se pierden la oportunidad de ponerse unos buenos auriculares. ¡Oh! Subir el volumen a todo. Cerrar los ojos. Y dejarse llevar con el agua. ¡Oh, Dios! ¡Eso sí que era mágico! ¡Eso! Igual te suenó como un carramán. Pero recuerda bien mis palabras, Bruno. En la próxima generación... Y esto no tiene vuelta de hoja. La gente se preguntará... ¿Qué cojones pasó? Amén, hermano. Amén. Amén. Lucas. Amor, ¿dónde te metes? Te estoy esperando. Que sí, coño. Que tú me pasas vuestra demo y yo... Yo la muevo por ahí. Que estamos para eso, hombre. Guay, guay. Seguido un compromiso. Aquí tengo un pendrive con seis demos en MP3. Eh. Hay fotos de estudio y todo, eh. Nos llevamos puñalada mortal. ¿Fuera? Pero... ¿Cómo que estás fuera? ¿Estás tonto o qué te pasa? ¿Fuera? ¿Fuera? No pienso entrar a ese cabrón adentro. Esa es la cosa que se pone. ¿Y ese tipo con el que está quién es? No suena mucho. Mogambo. Creció en el barrio. Era vecino de mis padres. Mogambo. El manager. Sí. Acaba de volver de la India, como los Beatles. Ya. Pues yo no he ido a hablar de él desde los 90. Te vendría bien hablar con Mogambo. Tú eres un músico con talento. ¿Con quién? ¿Con ese? Sí. Pues ese tío está acabado. ¿Y tú qué coño sabrás lo que me viene bien a mí? Oye, Lucas, ¿pero qué te pasa? ¿No paras de darme una década y otra de arena? Además, ni siquiera me has dado un beso. Bueno, tú tampoco empiezas a hacer un drama de todo esto, eh. Que si quiere ir al teatro paso por taquilla. Además... Es que ya había venido a decirte que no puedo ayudarte a cerrar el galito. Creo que estoy sufriendo del síndrome del túnel carpiano. Bueno, que yo me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. ¿No es cierto? Te he dicho luego, guapa, que estés de noche. ¿Pero Lucas? Capullo. ¿Ese no era Lucas? De los Lucas 15. Sí. Mi novio. Y un imbécil también. ¿Le conoces? Claro, Lucas. ¿Qué tal le va con la banda? Dejó la banda hace tiempo. Bueno, hoy ya le dejo a él. Vaya. Vanos tiempos para la lírica, dicen. En fin. Bonita noche para dar un paseo. Dejadme. Vaya." Llegado. Vaya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tu cartera! ¡La habrá tirado después de llevarse el dinero! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¿Qué coño es? Una bebida india. Lo llaman casumbo. Dicen que es buena para el alma. Te hace sentir ligero. Mejor que la anestesia. Cuando he abierto los ojos no podía creer que fueras tú. Carla. La gran Carla, la cantante salvándome la vida. Caerás desde el cielo, cruzarás la línea, me salvarás a tiempo. Vale, vale, vale. Premio. Pero por favor, deja de cantar. Ese tema lo tenía todo. Era pegajoso que te cagas. ¿Pero qué? ¿Eres una especie de fan trasnochado o algo así? Sebastián Ruiz. Pero puedes llamarme Mogambo. Fan. Y manager musical. ¿Manager? ¿Estás de coña? No. Tenía que haber dejado que ese tío te diera el palo. ¿Con qué manager? Y de los buenos. Pienso a largo plazo. Funciono sin intermediarios. Financiación externa. Lejos de los brazos de las mayos. Pero a lo grande. Mogambo. ¿Y qué tal te va el negocio? No me iba nada mal. Pero ahora todo ha cambiado. Todo está más disperso, no sé. Esto es un fin de ciclo, pero seguro. Creo que deberías de ir pensando en cambiar de trabajo. No sé. Domador de leones. O algo más seguro. Hombre, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no, Carla? Además, algunas veces tengo suerte y me rescata todo una estrella como tú. Venga ya, para con esa mierda de estrella. Lo odio. Mi padre me llamaba así. Chica, te hablas como si tu padre fuera Mussolini. Mussolini sería mejor padre, te lo aseguro. ¿Qué te pasó, Carla? Ibas camino de ser una de las grandes y de repente... ¿Estás? ¿Qué piensas? ¿Ahí os quedáis? ¿Te haces un Houdini? ¿Por qué? No te voy a contar mi vida. Además, sigo siendo un extraño de la noche. Como gamos. Hombre, yo creo que somos algo más que extraños, ¿no, Carla? Si es muy fácil. Tú vete poco a poco. Como si montaras un tren de juguete, vagón a vagón. Chica, 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 chica. Está bien. Pero tú primero. ¿Yo? Sí. De acuerdo, veamos. Soy manager musical, pero si ya lo sabes. Y... Ah, sí. Mis padres se han fugado a Santa Pola. Eh, no vale mentir. Que no, que no, que hablo en serio, que se han fugado. Que me han dejado tirado como un perro, como a Lenny. Pero no me ves. La que era mi casa se la quedó mi exmujer. Que además de intentar arruinarme a estúpidas facturas... No me deja ver a mi hija. ¿Cómo se llama? ¿Quién es mujer? No, hombre. Tu hija. Laura. Tengo una foto por aquí. Mira. Guapa, ¿eh? Sí, muy guapa. Es una pena perderse parte de sus vidas, ¿verdad? Sobre todo durante las giras. Las largas giras. Pero, ¿qué te voy a contar yo a ti de giras, Carla? A mí me creaba muchísima ansiedad. Pero al mismo tiempo, aún siendo agotadoras, cuando volví a casa no veía el momento de volverme a subir a un escenario. Conozco esa sensación. Vivimos la música tan intensamente que a veces se nos olvida que hay gente esperándonos en casa. Por el negocio musical. Un dragón que engulle almas, escupe ilusiones y se pierde la niebla. ¿Crees en la felicidad, Mogamor? Esa es una pregunta difícil de contestar. Aunque quizás, quizás, en nuestro mundo la felicidad no sea más que lo que dura una buena canción. La felicidad no sea más que Esa es una pregunta difícil de decirle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.